Tanta información a un mes de la desaparición de los ocho jóvenes que trabajaban, usted lo recordará, en un centro de operaciones de Zapopan. Este jueves, hace unos momentos, la Fiscalía del Estado anunció que fue detenido un hombre involucrado en este caso. Se trata de Carlos S. Era el arrendatario de una de las fincas donde se realizaban las operaciones de tiempos compartidos.